Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero proponerles comenzar el año en grande, y no hay mejor manera de hacerlo que traerles el auto del campeón del mundo de la Fórmula 1 de la temporada 2021, el RB16B de Max Verstappen. Y mientras lo retiro de su empaque, quiero desearles un feliz año nuevo, deseo que cosas grandes lleguen a sus vidas y tengan éxito en este nuevo año 2022. Y bien, aquí tenemos este monoplaza de la escudería Red Bull Racing, que como imagino, ya se percataron que incluye un capelo para protegerlo del polvo. Y es que anteriormente en otro video les mostré este Ferrari SF90 al cual desafortunadamente no cuenta con este acrílico, pero más tarde regresaremos con este auto, porque quiero mostrarles un detalle muy específico entre estas dos piezas. Por ahora continuamos con la presentación de este auto, que como les dije es del neerlandés Max Verstappen, mismo con el que obtuvo su primer campeonato del mundo el año pasado 2021. Si ponemos atención en el modelo y son fieles seguidores de esta categoría del automovilismo, sabrán que el livery que tiene este auto sufrió una pequeña modificación después de la sexta carrera de la temporada, para ser precisos, en este espacio ocupado por el motorista Honda. Y es que el texto Honda Hybrid solo estuvo presente en las primeras seis carreras del año, ya que posteriormente a partir del Gran Premio de Azerbaiyán se modificó por el texto Honda e-Technology. Un detalle pequeño pero muy importante, ya que si bien solo estuvo presente en seis grandes premios, en estos se incluyen dos de los jefes más importantes de la temporada, que son el Gran Premio de Italia disputado en el circuito de Imola, el cual regresó al Gran Circo después de muchos años de ausencia, y el Gran Premio de Mónaco, mismo que no necesita mayor descripción. Por tanto ahora ya saben en qué carreras participó el RB16B con este livery. Sin embargo, a excepción de ese único detalle, un cambio de la palabra Honda por Acura en el alerón trasero para el Gran Premio de los Estados Unidos, y haciendo a un lado las evidentes actualizaciones aerodinámicas y de potenciación del auto, los colores fueron los mismos durante toda la temporada, a excepción de un Gran Premio muy importante para la escudería austriaca, que fue el Gran Premio de Turquía, disputado en el Istanbul Park, que rápidamente les comento fue un homenaje por parte de Red Bull hacia su motorista Honda, pues este mismo año 2021 se despedía de la máxima categoría del automovilismo, y aunque se tenía pensado presentarlo en el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, tras su cancelación y reemplazo por el jefe de Turquía, decidieron revelarlo en esta misma carrera. El modelo además de contar con su acrílico, cuenta con una base para exhibir el auto, algo que le da una mejor presentación. La mayor parte de la carrocería, al igual que otros modelos, es metálica, a excepción de algunos componentes como los alerones, el halo y el fondo plano. Los neumáticos son de goma, y giran hacia adelante y atrás, pero no hacia los lados. Cuenta con rines plásticos que me hubiera encantado que fueran de metal. El detalle y calidad de pintura es perfecto para el precio del auto comparado con otras marcas con más nivel de detalle pero también de mayor costo. ¿Qué decir de los patrocinadores que hasta el más mínimo detalle es nítido y legible? Aunque una observación que quiero compartirles es que en la parte interna del lateral del alerón delantero hace falta un patrocinador. Fuera de eso no hay ningún comentario más que hacer. Ahora bien, permítanme desmontarlo de su base para mostrarles un detalle comparativo con el SF90 que les comenté en un inicio. Y aquí tenemos ya ambas piezas, que haciendo a un lado su presentación, a pesar de ser de la misma marca, espero ya se hayan podido dar cuenta que este RB16 cuenta con el piloto y su casco detallado de una manera espectacular, pues a pesar de ser muy pequeño el nivel de detalle me parece asombroso, pues hasta los patrocinadores que van en el casco son legibles, y es que puede que no se aprecie muy bien con la cámara, pero créanme, el detalle es impresionante, sin embargo como la mayoría de las veces las cámaras no le hacen justicia a la pieza en físico. La verdad me hubiera encantado que este Ferrari también contara con su piloto, que después de ver el detalle y el capelo con el que cuenta, sin duda intentaré conseguirlo. Fuera de ello, ambas piezas se me hacen muy buenas opciones, pero la presentación de esta sin duda se lleva la mejor parte. Y ya para finalizar el video mientras les dejo unas tomas de este auto, quiero desearles nuevamente un excelente año 2022, en el cual espero me acompañen. Mucha suerte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.